...haciendo seguimiento de todos los hechos de violencia promovidos por la derecha extremista. Le puedo decir al pueblo de Venezuela que si han hecho daño, estamos actuando y con la Unión Cívico-Militar-Policial vamos, una vez más, por eso yo decía, esta película la conocemos, una vez más actuando porque conocemos ese modo operandi. Yo estoy obligado a decirles a ustedes la verdad, estoy obligado y todos estamos obligados a escuchar la verdad, a pertrecharnos de paciencia, de tranquilidad y de fortaleza porque esta película la conocemos y sabemos cómo enfrentar estas situaciones y cómo vencer a los violentos. Hemos sido testigos de un conjunto de eventos. Yo podría presentarles en este momento 100 videos de los ataques violentos, pudiera llamarse criminales, terroristas. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. bella Gracias por ver el video.